Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis de Mecha Valenti o Valenti y Mecha 2 como la quieras llamar Valenti de la obsesión Ya sabéis, el último Disaster Awakened que ha aparecido sería el segundo El primero fue Lilia, que tuvimos ya esa Lilia con el dragón o con la serpiente gigante Y ahora tenemos a esta auténtica máquina, nunca mejor dicho, esta auténtica máquina de matar Que de verdad nos ha sorprendido a absolutamente todos Estados, bueno, ya sabéis que no consumo contenido de Grand Cross Sí que es cierto que me han pasado un par de clips, que de hecho veremos en este vídeo Pero aparte, como sabréis, sí que sigo algunos creadores de contenido en Twitter Y por norma general he visto que hay bastante revuelo con esta unidad Parece ser que está increíblemente rota Y que hay un combo que, vamos, se pasa por los huevos absolutamente todo el metagame del juego actual Durante este vídeo os explicaré en qué consiste este combo Que realmente como combo, pues bueno, tampoco es que tenga mucho combo Sino que simplemente es esta unidad acompañada de otras dos que conocemos bastante bien Pero sin embargo, parece ser que funciona increíblemente bien Y que, insisto, se puede reventar a absolutamente todo el meta Si os gusta este tipo de contenido, por favor, de verdad, agradezco muchísimo que compartáis el vídeo Estoy esforzándome por traeros un contenido de calidad de 7D6 Grand Cross Sé que en muchas ocasiones no cumplo, que algunos días fallo, etc Por desgracia no tengo la motivación suficiente como para hacer esto todos, todos los días Y tener la mejor cara Pero de verdad que me encanta traer los vídeos a YouTube Y si no os importa, agradecería muchísimo que le dieseis muchísimo apoyo a los vídeos De verdad, unos cuantos likes, compartid el vídeo Suscribiros al canal si os gusta lo que hago De verdad que me hacéis muy, pero que muy feliz Así que sin más, vamos directamente con el análisis de Meca Valenti Y que, por desgracia, no la tengo No le voy a tirar, porque sabéis que tengo intención de tirarle a la collab Y no le puedo tirar porque no quiero gastarme la menos cantidad de dinero posible Así que vamos a intentar guardarnos algo de dinerito Pero bueno, Meca Valenti, Valenti Mega 2 Atributo PS, atributo vida, raza de los humanos Importante para el combo que veremos un poquito más adelante Ya os podéis hacer una idea de con quién vamos a llevar este personaje Y nos pasamos directamente con su habilidad principal He visto un clip que es el que os pondré hoy, que me lo pasó Pacarín No sé si lo he mencionado ya En el cual esta habilidad hace una cantidad de daño sencillamente abismal Y lo mejor de todo, lo hace en PvP Elite Sin el equipo recomendado para este personaje Porque dentro de muy poquito veremos que su pasiva Hace que se tenga que llevar con un equipo en particular No es necesario, de hecho, bueno, veremos que no es necesario Pero podríamos llevarlo de esa manera, ¿no? Habería principal, reacción en cadena en fijo Un daño de sesgada, equivalente al 120% del ataque Sobre todos los enemigos Sesgada, aumento de 3x Es decir, el triple de la probabilidad de crítico Es decir, prácticamente siempre va a hacer crítico Con lo cual, si siempre va a hacer crítico Si le equipamos con daño crítico También vamos a hacer bastante daño Habilidad en plata 180% y habilidad en oro 300% de ataque Una auténtica barbaridad Nos pasamos con la habilidad secundaria Que es muy molesta, de verdad que entiendo Que este personaje se vuelva parcialmente meta Porque después de leer lo que es capaz de hacer esta habilidad Es increíblemente tocho Sobre todo en dorado Que ya veremos que, bueno, al llevarla con Gouzer Que, bueno, yo creo que no hay ningún tipo de necesidad de esconderlo Al llevarla con Gouzer Pues es parcialmente sencillo Llegar a tirar habilidades Por lo menos en plata Y en alguna ocasión en dorado Inflija un daño equivalente al 160% del ataque sobre el enemigo Y bloquea todos los efectos de habilidades Incluidos las ultimates durante un turno Excluyendo las habilidades de postura Y las habilidades de recuperación Es decir, solo pueden tirar las habilidades de postura Las que son amarillas Las que tienen la bolita amarilla Y las de recuperación Que serían las de la habilidad verde, ¿no? Eso quiere decir que se van a poder hacer el cleanse Y podrían tirar el resto de habilidades Pero a día de hoy en el meta La verdad es que no hay muchas cartas con cleanse Lo que más se solía ver es el king Y ya cada vez lo veo menos Con lo cual, pues bueno Una carta realmente potente Que sería durante un turno en plata En bronce, en plata Haciendo un 240% de daño Pero es que en oro Es un 400% de daño Y aparte hace eso durante dos turnos Posturas en el meta Podríamos decir que está Tarmiel por ahí Pero tampoco se suele ver en exceso Y habilidades de recuperación Es que no hay apenas Yo por lo menos diría que no hay apenas Y de postura en Estarosa también quizá Pero es que son cartas que veo poquísimo Con lo cual, me parece una auténtica bestialidad Ya simplemente que en bronce No haga falta ni necesidad de subirlo a plata Haga eso Me parece una auténtica chetada Así que una carta muy pero que muy potente Que por desgracia no vamos a poder ver su habilidad Pero de verdad que es una auténtica barbaridad Y por último Horizonte de sucesos Aumenta un 50% el daño infligido Antes de golpear Que esto es importante Y reduce un 50% el daño recibido Durante 3 turnos Además inflige un daño equivalente Al 350% del ataque Sobre todos los enemigos Una auténtica barbaridad de daño Que obviamente se va a ver busteada Por ese buffito de aquí Y aparte pues bueno Nos vamos a convertir en más tanques aún Con lo cual Una auténtica barbaridad Pero Ahora sí que sí Nos pasamos a lo que más me gusta Del personaje Que es su pasiva Habilidad pasiva Aumenta la perforación Y el daño crítico Del héroe En un valor equivalente A la mitad De la resistencia Crítica Del héroe Al comienzo De la batalla Os quiero explicar Que en el vídeo Que vamos a ver Dentro de muy poquito Que espero que se vea bien La verdad No sé cómo se va a ver Por cómo tengo el No lo he colocado No me he ido Al foro oficial De esto Bueno Creo que Creo que no importa Creo que no importa Vamos a continuar Y ahora sí que sí Nos vamos a pasar A la database Porque estaba todo el rato Comentando esto Desde la database Y espero que no haya Hecho falta Y que no haya hecho Referencia a absolutamente Nada que estuviese La database Pero bueno Como os había comentado Con la resistencia crítica Es decir Con la mitad De nuestra resistencia crítica Va a pasar a ser Tanto perforación Como daño crítico ¿Esto qué quiere decir? Que esto Pasa a ser útil Por primera vez En el juego Sinceramente No hace falta No hace falta Podríamos llevar perfectamente A Valenti A Valenti Meca 2 O a Meca Valenti Como lo queráis llamar Con estos 6 sets Es decir Con estos triple sets De resistencia crítica Para ponerle un 90% Extra de resistencia crítica Pero Como la vamos a ver En el clip Que os quiero enseñar Y como yo la he visto La hemos visto con Vida y defensa Es decir Ya de por si es tanquecilla Con lo cual Bueno Mejor para ella Pero es que con vida y defensa Y simplemente Las sub stats De las piezas de defensa Las pondríamos Con resistencia crítica Ya con eso Es por así decir Más que suficiente Y me parece Una auténtica Barbaridad El daño Que se puede llegar a hacer Así que sin más Como os mencionaba Vamos a pasar a verlo No sé si se va a ver bien Sí que se va a ver bien Este es el clip El canal es Shogun Grand Cross Si es precisamente La persona A la que A la que os estaba mencionando Que lo había visto En Twitter Así que sin más Vamos a ver el daño Que es capaz de hacer Esta Meca Valenti Con su carta de oro También es importante Mencionar que esta Meca Valenti Está full skins Está obviamente UR Estamos en élite Entonces pues bueno Full skins 6 de 6 Hay que tener en cuenta Ciertas cositas No todas las Valentis Van a ser capaces de hacer esto Pero sin embargo Yo creo que es una auténtica Barbaridad Pero bueno Aquí estáis viendo el combo En este caso Shogun la está llevando Con Con Ludociel Lo que yo he visto Que recomiendan por Twitter Es que recomiendan Utilizarla con Elisabeth Diosa Para así protegerla Un poquito más Y estoy diciendo Que parece ser Que la partida Está un poquito avanzada En turnos Porque ese daño De Gouzer Yo creo que por lo menos No es que sea muy normal Aunque sí que es cierto Que al estar en élite Pues a lo mejor No estoy tan acostumbrado A ese tipo de daños Pero ya lo habéis visto Es que literalmente Derrite a los enemigos Ese daño de sesgada Es una auténtica Barbaridad Y realmente pues bueno Puede hacer Auténticas barbaridades Sin más Meca Valenti Un auténtico bicho Por desgracia No sé si vamos a poder Ver la ultimate por aquí No sé si puedo ponerlo Un poquito más rápido A ver si en algún momento Es que ya veis Esos daños Que son capaces de hacer Es que no sé Cuántos turnos habrán pasado Es que ese es el mayor problema Que me gustaría saberlo Pero no sé Cuántos turnos habrán pasado Me gustaría ver Alguna ultimate De Beca Valenti Pero ya veis que no Tampoco es que haga Especial Especial falta Tampoco es que haga Especial falta Los equipos Básicamente los derrite Y ya veis que Que bueno Que en excepto Estas ocasiones Que ya son un poquito Más del late game Pues bueno No tiene ningún tipo De problema Ahí está llevando A Hendrickson ¿Esos Hendrickson Demonio? No sé Sin más De verdad que el personaje Me parece una auténtica Barbaridad Y de nuevo Pues obviamente Gracias a Shogun Por subir este contenido Que la verdad es que Es una auténtica Barbaridad de personaje Vamos a ver Lo que son las skins Que también me parecen Interesantes De hecho me parecen Muy bonitas las dos Por desgracia Ya os digo que Me gusta mucho Lo que es el personaje Pero que no le puedo tirar Porque voy con intención De tirarle a la collab La skin blanca Me parece una auténtica Preciosidad Me parecen maravillosas Sobre todo los brazos Me parecen súper Súper chulos Y luego la skin negra Sí que es cierto Que me gusta más Como le queda A Valenti como tal Pero los brazos Me gustan muchísimo Más los blancos Pero en general Pues bueno Un personaje súper chulo Un personaje innovador Que utiliza mecánicas Del juego Que normalmente No estamos acostumbrados A ver Y poquito más Ojalá poder tirarle Pero recordad Se acerca esa colaboración Se acerca también El festival de Merlin Con lo cual Hay que intentar Reaccionar un poquito Más los diamantes Y por desgracia Si no queremos Meterle dinero al juego O queremos meterle El mínimo dinero posible Pues este tipo de banners Son 100% esquipeables No sé si os traeré También el análisis De De Astin Roja Una carta realmente Increíble también Porque también Os tengo que terminar De subir los análisis De los personajes De la collab Me faltan Ram Y Beatriz Así que intentaré Subiroslos lo antes posible De nuevo Si te ha gustado el vídeo Por favor Compártelo con tus amigos No cuesta absolutamente nada De verdad que lo agradezco Un montón Y si ha sido así Insisto Suscríbete al canal Dale un pedazo de like al vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.